A ver... A ver... A ver... Es más buena reta, buena reta... Hermanos, con primos, ¿sá? La mejor te va a bailar tu... A ver... Yo grabo... A ver... Pero fue Mancet... A ver... A ver... Oye, que se va a subir al Face para que se hagan famosos. Para los pequeños, para que nos llevan los pequeños gigantes. Puedes volar. Puedes volar al Face. ¿Qué tal? Dale, dale, para que vean cómo vaya. Ahorita, ahorita. Ahorita que voy a mostrar. Para que vean los barcos que he enseñado. ¿Has buscado a mí, no? Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. No mames, ya estás apacado. ¡Somos volando! ¡Mujemos! ¡Mu! 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 ¡A la recta, a la recta! ¡A la recta, a la recta! ¡A la recta, a la recta! ¡A la recta!